Nos encontramos con Marcelino Cruz, integrante del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla. Marcelino, ¿qué te has encontrado? ¿Cuáles son los daños que han detectado ustedes? Bueno, buenas tardes. En una revisión preliminar hemos encontrado diversas grietas en los muros, las cuales van aproximadamente de 6 milímetros. Y lo que nos refieren los vecinos es que van en aumento poco a poco. Es lo que nos hemos encontrado de esta revisión preliminar, la cual vamos a dar parte al colegio y ellos van a canalizarlo de acuerdo al nivel de daño y van a hacer una segunda visita para poder dar...